No hay una confusión, tal vez no seré yo quien pueda descifrarte No hay confusión, tal vez no seré yo quien pueda descifrarte Vuelves a ser, sueños menos de sirena, vuelves a ser, sol que quema las estrellas Los girasoles pasan horas sin poder de sangre, vuelves a ser, universo de repente Y cada vez que cambia, yo soy tu mejor, mi fe es tan distinto No hay confusión, tal vez no seré yo quien pueda descifrarte No hay confusión, tal vez no seré yo quien pueda descifrarte Vuelves a ser, universo de repente, no creo que puedas saber Que te se siente caer del corazón, sueño y te inviten No hay confusión, tal vez no seré yo quien pueda descifrarte No hay confusión, tal vez no seré yo quien pueda descifrarte Vuelves a ser, universo de repente, vuelves a ser, universo de repente Por el desastre, por el desastre Por el corazón de la gente